Este 2 de junio, las y los jaliscienses podremos elegir entre dos caminos. El camino del retroceso, la mediocridad, la corrupción y el estancamiento que ofrece Morena. O un proyecto bien jalisciense, que es el de Movimiento Ciudadano. Un proyecto que sí conoce, defiende y trabaja por Jalisco. Un proyecto que sabe hacer buenos gobiernos. Gracias a ti, vamos muy arriba en las encuestas y vamos a ganar por mucho. Pero vamos a seguir trabajando con mucha humildad, de cerquita a la gente, visitando los municipios de Jalisco. Al igual que tú, quiero lo mejor para nuestro estado. Por eso, Morena no va a entrar a Jalisco. Yo amo a Jalisco y por esta tierra lo voy a dar todo. Con tu apoyo, seré el gobernador más cercano en la historia de Jalisco. Voy a trabajar como siempre lo he hecho, bien y de buenas, de cerquita, sin regaños. Es decir, escuchando a la gente, resolviendo y con resultados. Yo sí puedo ofrecerte un buen gobierno, porque soy el único candidato en la boleta que tiene la experiencia de gobierno. Ya lo hice en Zapopan, ya lo hice en Guadalajara, dos de las ciudades más importantes de Latinoamérica. Durante nueve años continuos, fui evaluado como uno de los mejores presidentes municipales del país. Eso es lo que te ofrezco para todo Jalisco. Un gobierno de resultados, un gobierno cerquita, un gobierno que verdaderamente tú te sientas orgulloso. Por eso hoy quiero pedirte, para defender a Jalisco y que no entre Morena, que votes todo naranja, parejito. Porque si votas todo naranja, Morena no llega a Jalisco. Por eso voy a ser el gobernador de las niñas y niños de Jalisco.